Compatriotas venezolanos, está abriéndose paso la voluntad política de grupos de venezolanos que se organizan en clandestinidad y en la resistencia para lograr una componente militar, una componente policial y una gran componente civil de ciudadanos capaces de dirigir el gobierno venezolano a la caída de este mamotreto de dictadura extranjerizante, de dictadura no sólo presidida por un colombiano, sino bajo las órdenes directas del totalitarismo de los hermanos Castro. La voluntad política consiste en determinar que ha llegado la hora en que en Venezuela las movilizaciones populares motivadas por hambre, enfermedades, privaciones de todas clases y la represión, la cantidad enorme de presos políticos y de gente privada de libertad de poder disfrutar lo más elemental de la vida porque se encuentran ocupados en colas infames, interminables. Esa voluntad política está apareciendo en miles y miles de personas que se dicen esto hay que terminarlo cuanto antes mejor. La voluntad política de enfrentar al gobierno, por supuesto, tiene la componente fundamental en las Fuerzas Armadas. Depende mucho de la capacidad de los núcleos militares organizados que repudian este gobierno, presididos por hambre, dar al traste con esta dictadura y organizar con los civiles un gobierno de transición, nuevo gobierno ya, fuera Maduro. Compatriotas venezolanos, la desvergonzada sentencia del Tribunal Supremo para proteger a Maduro expresa sólo una cosa, son otros zampones al servicio de esta ilegalidad inconstitucional. Maduro es colombiano y lo protegen, como lo ha protegido la oposición blandengue que ha coexistido por él a lo largo de estos tres años. Pues bien, ha llegado la hora en que la ilegitimidad visible, absoluta y total de este presidente y de estos altos mandos militares que lo hicieron, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe, un colombiano comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Esta ilegitimidad absoluta coincide con una oleada impresionante de repudio masivo de sectores populares ya hambrientos que atacan para poder comer. Se lanzan a los saqueos, a los asaltos a gandolas. Ya los saqueos no pueden contabilizarse porque son muy variados y múltiples en todo el país y sobre todo hay la voluntad del gobierno de ocultarlos. El país está estremeciéndose, la violencia aumenta dramáticamente y no hay soluciones ni para la cuestión de salud, de hospitales, para los medicamentos, ni menos todavía para lo de la comida. Tampoco para lo de Lampa que está desbordada y haciendo de las suyas. Pues bien, en este estado de desgobierno, ¿qué otra cosa puede pasar que no sea la necesidad de que insurja una nueva fuerza que ponga orden en el país? ¿Qué otra cosa puede suceder después de un vacío de poder que no sea reconstruir el poder? ¡Nuevo gobierno ya! ¡Abajo Maduro! Compatriotas venezolanos, lo más importante en esta hora crítica de la República es conservar la fe inquebrantable en que podemos superar esta situación ya de tragedia. El desabastecimiento, las enfermedades que azotan por falta de medicamentos y atención hospitalaria, la represión del gobierno contra toda protesta y el AMPA desbordada frente a un gobierno absolutamente incapaz, además de la ilegalidad constitucional que implica tener un colombiano a la cabeza del Estado sólo explicable por la complicidad de los jampones de la alto mando militar que ha acompañado todas estas ilegalidades, señalan que está cerca la oportunidad en que el desgobierno haga necesaria la intervención de los oficiales conscientes de que la República necesita un cambio de rumbo. El cambio drástico de rumbo no lo puede hacer la oposición blandengue que ha coexistido con este gobierno y ha colaborado con él durante 17 años. No puede aceptarse la tesis cifrina de que habría un legado de Chávez que habría que defender o por el cual sufre la gente. La gente sufre precisamente del desastre heredado del legado de Chávez. Y no puede ser que nuestra lucha se concentre en lograrle un sello húmedo para Capriles y sus peticiones de referéndum para dentro de un año. El problema de los venezolanos es hoy. El referéndum no resuelve nada porque necesitamos de inmediato un cambio de gobierno. ¡Fuera Maduro! ¡Nuevo gobierno de transición civil-militar ya!